Ok mi copa, estoy muy entusiasmado, creo que se dice si, entusiasmado, si, entusiasmado Estoy muy entusiasmado mi copa, y por qué mi copi? Porque, como podrán notar, no ha habido video, y tu dirás mi copa, por qué no ha habido video? A lo largo del tiempo, mi compa, yo he tenido muchos sueños que cumplir Aún me faltan un chingo mi compa, metas, todos nos ponemos metas, no? Entonces, una de mis metas era tener un canal con 100.000 suscriptores No me quedé hasta ahí mi copa, todavía falta más Otra meta que tenía mi copa, mi copa era tener mi marca de ropa, tener mi marca de tenis Cosas que hemos hecho mi compa a lo largo de este canal mi compa Y ahora, esta meta la tengo desde los 12 años, o sea imagínate desde los 12 años Esto que les voy a decir ahorita mi compa, llevo trabajando desde hace un buen rato Siempre mi sueño ha sido tener un estudio wey, como ustedes saben, los que me siguen en Instagram Saben que a mi me gustan las fotos mi compa, me gusta hacer fotos Pero siempre me hago fotos a mi, o sea es como que trabajo conmigo mismo A veces hago fotos a otras personas Pero nunca lo he hecho profesional No he hecho algo tan profesional mi compa Ahora que compramos todo el equipo mi compa Y mi sueño es tener un estudio mi compa No voy a dedicarme a la fotografía de lleno Pero tiene que ver mi compa, me gustan mucho las fotos No me vano a estos pinches tatuajes que traigo aquí wey Todo lo que tiene que ver con cámara mi compa A mi me gusta muchísimo, me gusta muchísimo mi compa Entonces, el hacer fotos tiene su chiste wey No solamente es tomar una pinche foto y ya wey Tiene su chiste, a mi me encanta buscar lugares Me encanta mi compa el detrás de hacer la foto El editar la foto, me gusta mucho mi compa Pero llegó un momento donde ya me cansé De estarme haciendo fotos a mi Y dije, es momento de repartir esto que a lo mejor yo sé El hacer fotos a la gente mi compa Igual sacarle un poco de provecho Pero siempre mi sueño ha sido tener un estudio mi compa Entonces mi compa Si, yo y otras personas mi compa Vamos a hacer fotos No solamente fotos Fotos profesionales También son para bodas 15 años mi compa Fotos de estudio mi compa Fotos profesionales mi compa Ya tenemos unos cuantos trabajos Los cuales estoy subiendo a la página A la página que voy a estar aquí mi compa Aquí si ustedes también mi compa Son de México Esto es para todo México mi compa Y quieren contratarnos a nosotros mi compa Claro que se puede Y adivinen quién Va a ir su compadre también Bueno no siempre Pero si wey yo Así que mi compa Si eres de cualquier parte de México mi compa Y quieres contratar estas fotografías Mi compadre Es tu momento mi compa Así que si tienes alguna vota Algunos 15 años Ahí le hablas a estos weyes Yo también voy a ir Porque si mi compa Decidí involucrarme más Decidí meterme a este rollo también mi compi Porque me gusta mucho mi compa Me gusta mucho hacer fotos Ya tenemos todo mi compa La cámara Toda la pinche pancata Ya está todo listo mi compa Simplemente falta Que vean el trabajo Estoy subiendo las fotos aquí Que hemos hecho mi compa Estas fotos las hemos hecho A lo largo Ya tiene un buen rato Que hemos hecho estas fotos mi compi Y ahora les estamos dando Su perspectiva publicidad Así que mi compa Ya están abiertas las contrataciones Contrataciones Al 1, 1, 4, 4, 3, 2, 1 Ya sea el número va Así que mi compa Si me toca otra meta que cumplir Quiero seguir mis sueños mi compa Esta es una meta que tengo que hacer Si no no voy a ser tranquilo mi compa Para cuando el compa Le llegue a viejito Diga a huevos lo hice Soy un chingón Soy la verdad Así que mi compa Por favor necesito tu apoyo mi compa Igual si quieres hacer fotografías tu mi compa O si quieres que el compa Te haga fotos mi compa Igual puedes escribirlo aquí al DM mi compa Capaz y no estamos tan lejos mi compa Y podemos hacer algunas fotos Porque voy a estar subiendo fotos Voy a estar haciendo fotos a personas mi compa Para que vayan watchando la calidad de las fotos mi compa Así que mi compa Te veo en la página Donde vas a ver fotos asterix Donde vas a ver fotos profesionales mi compa Donde vas a ver fotos muy elaboradas mi compa Así que mi compa Aquí te dejo la página Por favor necesito tu apoyo mi compa Si me quieres algo Si me aprecias wey Puedo estar viendo a todos los compares Que estén siguiendo la página Así que mi compa Te voy a dejar marcado ahí mi compa También comenta para salir en el video de mañana Pero comenta mi compa En las fotos Dale like mi compa Compártelas Publicalas en tus historias Y yo te voy a dar un corazoncito Así que mis compas ya se la saben Les tengo una sorpresita No se los voy a decir Mis compares Necesito tu apoyo Aquí te veo mi compa Dale like Compártelas a tu tía Que va a ser uno de los 15 años Y dile ¿No quieres traer al compares? Ok No lo quieres traer Perfecto Así que mi compa Yo soy Solvit Y nos vemos mañana Foto Mira Te voy a tomar una foto